¿Listo? Muy bien. Primero voy Tandy y tú Gaina. ¿Sale? Muy bien. ¿Listo, Tandy? ¿Listo? Aquí va a estar tu mami del otro lado. ¿Sale? ¿Listos? Y vamos a contar. ¡Una, dos, tres! ¡Corre, Sophie! ¡Corre! ¡Eso, Tandy! ¡Eso! ¡Lábrila, córrela, córrela! ¡Listo! ¡Listo! ¡Atrás, Sophie! ¡Atrás! ¡Atrás de la niña! ¡Listo! ¡Eso, eso, eso, eso!